Amigos, parece que esta va a ser la primera lluvia de aquí del rancho, vean mas Que chulada de aire esta haciendo la neta Creo que ya se aguasta la luz, todo para estar viviendo ya, todo para estar viviendo Que bonito, el día del padre amigos, el día del padre es el día que se va a venir el primer aguacero Y viene con aire, vean mas, vean mas Que chulada, que chulada Se le va a chaputerar mucho a este padre No mas amigos, que preciosura, que la verdad que bonito se siente la neta No madre que este aquí arriba, que tiene que me moje, pero mire no mas, que chulada y que aire Soy Franco A ver si no me llevo un ventarron amigo Esta si esta fuerte el aire, esta fuerte Hostia Que mas Nomas Para el arroz de Guadalupe Va para ver a cuanto se mira tambien que esta viviendo amigos Ah nomas Que ventarronazo amigos, serio para allá Que ventarronazo amigos, de hecho se me cayo el tripío ahorita amigos No les pude hacer, empezar con un intro ni nada, ah ya cae el tripié Ya esta bajo Ya esta bajo Pero porque les quiero mostrar, lo chingon Ya nomas, que chulada Que chulada, que chulada que viene a cerrar la puerta Que ventarronazo este Que chulada, este va a ser aguacero si llega Porque ves, la neta es puro aire, puro aire y no llega nada amigos Ya esperemos que si, si lleguen en el lado de Veraguato como les digo ya Ya esta lloviendo Que bonito ventarron Que bonito ventarron Y no hemos puesto impermeable aquí arriba Miren, nada hemos puesto, se nos voltea a la casa Ni a la casa me tampoco Mi cuarto parece, llueve mas adentro que afuera Nomas con eso, ya van a tener una idea Pero ya con esto, si llueve mas ching, se va a lavar arriba Ya para mañana pasado, echamos el pavimentante si yo quiero Ya se compro Y aquí también Su madre Que bonito, que bonito amigos Que bonito, que chulada Bueno amigos Yo me la voy a bajar porque La neta No quiero que me agarre el agua aquí arriba Y traigo el tripié Y no es contra el agua La chinga, eso fue que sea puro aire y no llegue amigos Sea puro aire y no quiera llegar Tan bonito que esta la fosura Tan bonita Y puede que nomas hasta ahí llegue Pues nomas esta llovido miren Que se me hace que nomas hasta aquí va a estar el show Va a ser todo el mes de que tenga Esta lloviznita y el airecito Miren como esta para allá Yo digo que nomas va a hacer esto, no, no, no va a haber nada ya Ahí va el llovido, agarro el agua Esta re la pagania, engañando Como dicen por ahí Jeje Que lleva un machín, es lo que queremos Que lleva un machín Pero ya con esto ya va a refrescar la tarde Pero que queremos que se vea un aguacero bonito Pero bonito Pero nada Vamos a ver ahorita en un ratito mas a ver que rollo amigos Porque si voy a estar así, que tal si no llega el agua y pues Nos vale ganar dejar con las ganas Así que pues ahorita nos vemos en un ratito mas que para ustedes seria De volada Una hora después Amigos pues se parezca, se prende un poquito mas el agua iren Pared Se aplano mas, se aplano mas Tan siquiera ya se va a ver verdecito el pasto con esto y venido Jejeje Como que se viene y se va, se viene y se va, y se viene y se va, y se viene y se va No Amigos pues ya se mire mojadito el suelo, miren ya Ya tiene ratillo así Esperemos que este así constante Ni siquiera que se haga charco Ya con eso ya el monte ya Va a empezar a brotar y las matas aquí misma que no se riegan Pues ya se van a poner verdes Porque no hay agua, estamos, está fe el agua aquí Esperemos así este toda la noche ojalá Lo malo es que se nos fue la luz Amigos pues ya tienen como media hora, sí Y pues miren parece que para allá para el cerro está lloviendo Y lo que queremos es que iba para acá para esta loma también, miren Lo que queremos es que iba para el cerro para que haya pastura para las preciosas Y pues parece ser que sí, que sí está lloviendo para allá amigos Porque no miro el cerro pues, aparte Ustedes no lo, no se puede ver por los árboles pero yo, para uno aquí en persona pues se mira más pues Pero no se ve y pues es lo, es lo bueno pues que no se vea Ya está corriendo el arroyote aquí No, no, ya hacía falta, ya hacía falta una lluvia de estas Ya hacía falta Ya tiene como media hora y obvinando así Ya tiene como media hora, ojalá ya esté así un buen rato Otra hora más Otra media hora o una hora más que este sí Para que se encharque bien el agua y se empiece a refrescar Para que salgan las ranitas más al rato A ver si no se me degotea mi, mi, mi humilde casa Amigos, pues parece que ya se calmó, miren Siempre, siempre se regó el pasto Y para allá ya se limpió Miren, vamos a salir para grabarles Nomás que está teniendo mucho rayo ahorita Y ya está la del agua Ujujú Primera lluvia del rancho El día del padre, día 19 Día 19 Día 19 Primera lluvia, miren nomás Y si se mojo la tierra viene Pero ya para mañana Va a estar Va a estar seco porque Ah, como debería llover no lluvio Pero siempre estuvo buena Encharcó y todo, miren Padre, todo así que la lluvia Una lluvia Una lluvia Una lluvia Que chulada Y se nos fue la luz gente Porque al principio cuando les grabé Hizo mucho Mucho aire para que un lado Para para el agua Y se fue la luz Luego, luego Nos quedamos sin luz Vamos a ver como vamos a dormir en la noche Sin luz Pero sí, miren La verdad Bien a gusto, bien suave Va a estar esta noche Fresca Pero pues Sin aire O sin Sin abanico para meter este Fresco de aquí afuera Dormir aquí afuera con un pabellón Aquí está mi humilde Morada Casita Con una piscina incluida, miren Para las ranas Más al rato ojalá salgan las cabronas Pero sí amigos Estuvo bueno el agüita Por ser Primera vez Y a 19 de junio Esperemos que mañana pegue otra Y pasada otra Y así sucesivamente Para que el monte se ponga verde Ya Y haya pastura para las vacas Y pues hasta aquí Vamos a finalizar este video amigos Si les gustó Dejen su like Compartan, suscríbanse Y podemos estar siguiendo Subiendo más videos Pero este no va a salir Luego Por la cuestión de que no hay luz Y de aquí en adelante Se van a tardar más los videos Porque si pega llovidas de estos Oiles de estos Los postes no están muy buenos Que digamos de aquí Del rancho Y de Abelaguato para allá Y tardaría más en salir los videos Por lo de la luz Y aparte mi antena Que le caiga un rayo o algo También está Cabrón pues O que donde viene la señal También les caiga un rayo Y en vez de esa va la señal Y no puedo subir los videos Así que amigos Esto sería todo Dejen su like Suscríbanse Que ya casi llegamos A los 2000 Ya Muchísimas gracias Por ese apoyo Y que sigamos creciendo Sigamos siendo más Más y más Y pues ahí sigan apoyando Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!